¡Hey muy buenos a todos! Aquí ClonDeadpool en un nuevo video, bueno, en el principio del video, porque ya no aparezco mucho en el video, o sea, no veo el mismo video, pero sin embargo, solo les quiero dar una vista, que después se le comienza de seguir y empiezo a subir más videos un poco más rápido, y también, sobre todo, te anunciando que todas las canciones utilizadas en este video, todas las otras, desde un principio lo pongo porque todas las canciones que tengo aquí en este video están en la descripción. Mis videos, por suceso de mis videos, y en mi canal, o mi canal de animas, te estoy ayudando a aparecer al final del video, pero espero que se diviertan, y entonces ya me despido en estos momentos porque vieran a mi otro video. Nos veremos hasta la próxima, en TheLeadpool. ¡Chao! Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siento que no me dices mi ayuda, no me dices mi ayuda, mejor me voy Mierda ¿A dónde vas? No me dices así, tío Ok, ya, no sabemos, a ver, vamos, a ver ¿A quién elegimos? Estas son las elecciones diferentes Te, tin, marin, de tin, marin, de doping, güey, cúcara, máscara, tí, pere, fue, yo no, fui, fue, te, te Pégale, pégale, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no fui Es como que le muevo mucho a DJ Adelante, trico, yeeey Truico, trico Ok, aquí es donde más me gusta luchar y bueno Que creo que no más tiene ruñudo y plazaje el piche Charbon Y ya me lo voy a chingar, ya me lo chingué Mmm, ahh no, 17 de experiencia, no, no, 17, de trico de mierda, neta No sé te criticamos estar en un extraño con alguien, combata puede ser alguien como Heisenberg Sí, pecho mal Ok, aquí creo que lo que tenía que decir y no sé cómo ponerlo este piche porque no, me gusta mejor trico y cuando, pues cuando éste cuando evolucione la voy a volver al mástico porque se le queda vamos 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 que se le va si te esfuerzo bueno de por sí ya podría sufrir otra vez por cierto señores y señores voy a grabar el 13 y el 14 de febrero y en mi escuela en la prepa donde voy en el 13 de febrero voy a hay como decirles a preguntarle a las chicas y chicos que le regla bien al 14 de septiembre a su novia oa su mejor amigo oa su mejor amiga pero encontrarme personas que se respondan y no me pongan cara de puchis pero mientras creo voy a mentarles de poderes porque si no siempre me gana esta futura ahora y no quiero que me gane esta vez creo que en el anterior gameplay que se los dejo al final de vídeo al final de este vídeo se los dejo y bueno aquí vamos felicidades de trabajo bueno ya no juego mucho pokémon ya no me hace mucho la historia pero aún si se puede jugar o sea quisiera ver si se puede unir mi boy y este emulador que tengo junto con mi boy para volver a luchar contra el nene que tenía pues cierta rivalidad con él porque me ganaba me ganó puros legendarios se los dejo también el vídeo en al final de al final de este vídeo se los dejo este vídeo y con el primer episodio de mi primer temporada o primer de este primera vez con pokémon en youtube es a mi primera vez porque fue mi primer gameplay que hice creo en teléfono sí creo que fue mi primer gameplay porque también haremos unas reacciones de mis anteriores videos que va a ser algo gracioso recordar esos viejos videos bueno vamos lucha no no le move ok ya hay 6 no me cuenta nada más por arde tonto hablando bueno vamos con ahora primero vamos a recuperar trico que trico se recupere de la gran potencia que le dieron pokémon es de 2 de nivel 2 Bueno, lo momento es que nos recupera la doctora El monstruo Pokémon, que fue rápido Y gracias por esperar, de nada por la espera Pero ya dame un pinche Pokémon Ya nos vamos Y bueno ¿Por qué mierda? También voy a grabar con la maravillosa You Strange Que así la llamaremos aquí Aquí en el canal You Strange O como se diga, ya nos va a regañar Por como le decimos Bueno, le decimos Eh, nivel 3, vamos a matarlo Para que tengamos más nivel Aumentaremos de nivel, creo que nada más Tres veces Por episodio, tres veces por nivel No, sí, bueno Tres veces por capítulo Sí, así mejor, mejor dicho Ah, bueno, Trico usa Destructor Yay Pistola de agua No es muy eficaz, papu Papu, no es muy eficaz Y yo lo destruyo Y nada más me dan 27, vaya, vamos Apenas he subido uno Sí, porque está en el 5 Así que vamos por el Si subo más Entonces subiré la cantidad Ok, nos encontramos con Aura Que a puto rápido Porque estaba en su habitación Viendo el Facebook Como pueden ver Sí, Facebook Luchamos contra A quien agarró Como siempre A Torchit Yo lo que me nos cojo Y sé que eligió A Torchit Sí Siempre es la que elige Nunca es Coge al de agua Bueno, vamos a usar Destructor Un golpe crítico Vaya, vaya, vaya Rugido Rugido Eso, qué puta Pichito Absorber Vamos a utilizar Absorber Creo que no es muy eficaz Y sí, tengo razón Es muy eficaz Yeah, madafocas Arañazo Hijo de puta Bueno, otra vez Destructor Que creo que es lo más eficaz Contra Torchit Que próximamente Torchit me va a ganar Ahora Ahora Porque luego Lo tiene ya evolucionado Yo no Yo no los voy Yo no los dejo Evolucionar Ni de loco Lo voy a dejar Evolucionar Ok Un nivel crítico No es muy eficaz Torchit Toma Torchit De ganado Nivel 7 Yeah 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 Ja, 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 ja Jajaja 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 Creo que ya tienen Jajaja Uy, no No desesperes Voy a perseguirla Lo más lógico Y lógico De perseguirla Creo que Es algo idiota Perseguir esto Perseguir a una persona De la cual estoy enamorado Jajaja 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 Bueno, señores y señores Sí, como les iba diciendo Va a grabar con Jurek Strange Y la mente es que me platican Estos huevos Voy a platicar con Jurek Strange Y hacer un reto Muy interesante Nos vamos a hacer preguntas Y si no les respondemos Tenemos que sacar papelitos Va a haber 7 cosas malas Y 3 cosas chidas Ahora sí que digo Más chidas Por ejemplo Esas 3 cosas chidas Pueden ser galletas O O Una gelatina Algo así ¿No? Un secretito Voy a poner sardinas Lo cual no le gusta No le gusta Puede ser malo Es un secretito Entre ustedes dos Entre ustedes Y yo Jajaja Donde lo vea Me va a montar Y que se entere Antes del video Jajaja Bueno Así que nos habla Nuestra madre Y bueno Dime Blablabla Y nos da Nuestras Deportivas Para correr Más rápido Jajaja Jajaja Bueno señores, seguimos aquí, luchando contra esta cosa de Pokémon, un gusano que nunca me han gustado, los gusanos de mierda, que me caen gordos y que, perdón, si no se escuchó y estuve ausente un ratito en esto, bueno, no importa, nos vamos a que se recupere nuestro Pokémon, nuestro pobre Trico, creo que ya subí de nivel y entonces ya subo 3 veces, si subo más de nivel, pues, cambiaré, bueno, les iba diciendo que, pues, bueno, ya después de, si no contestas bien la pregunta, sacas papelito y si te toca cosa mala, te lo tienes que comer, he puesto, es que el primer wey con el que nos enfrentamos, estoy cansado, no sé por qué, ok, es el primer, es el primer contrincante con el que nos encontramos en, no, el segundo con el que nos encontramos en Pokémon Esmeralda, con este wey perdía anteriormente en el primer capítulo que se los dejo al final de este capítulo, que se los dejo al final de este video, más bien, para que lo vean y, y bueno, eso, ¿no? Bueno, ok, vamos, este destructor, absorber, salalad, 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 destructor vamos a utilizar destructor, destructor, joder, sino destructor, mierda, se está travando esta cosa, ajajajajaja, bueno destructor, ya por fin agarró la mierda o sea what the fuck ok bueno luego vamos a utilizar absorber por fin agarro bien no hijo puta no vas a hacer perder hijo puta bueno también estoy como les iba diciendo grabaremos y bueno les espero porque este domingo íbamos a grabar su supuesto por supuestamente pero hubo algo ahí que no pudo yo no puede más bien bueno bla 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 bueno sobre el segundo capítulo de mí sí capa menos para aquí porque no quiero y me encuentro con un puto pokémon de un puto pochi en el nivel 3 mierda ok vamos primero mejora enfrentamos a este vamos a utilizar de absorber no eso de ir en turbo para que éste se vaya más rápido el videojuego no es bueno bueno ahora sí absorber eso un toquecito nada más debo de darle y lo mato jay maravacan jay maravacan bueno vamos por aquí las vallas siempre sirven vallas como para quitar el para los paralizantes quitar el que lo duerman el hijo puta porque luego me ha pasado una sólo una vez que me duermen un puto pokémon y de mierda y ya no despierte el culero para el envenenamiento también está chido y que si lo que hago ok vamos a hacer que se recupera otra vez nuestro trico ya van tres veces que meto un puto trico a un centro de salud así lo vamos a poner dentro de salud lo que iba a un centro de salud de los pokémones seguro social no es de la misma de tener los hijos de puta bueno de aquí no me acuerdo creo que tenemos que la gimnasia sí creo que sí porque está mi padre mi padre mi fucking padre el padre el padre el padre el padre el padre el padre que aquí me harta porque nos manda con este güey así que mejor en lo mientras yo no me le pongo a y seguimos platicando de lo que vamos a hacer los próximos vídeos con la cruz y con youtube strange que ya va a ser parte de la cruz de este canal ustedes se preguntarán todo pero si no tienes como no le hemos visto claro que sí lo han visto a uno que es este brian que en la descripción le dejo su vídeo en la descripción cuando lo grabamos o cuando se graba quitándose la camisa y le ponemos la canción de este este como se llama se me fue el nombre y se supone que me gusta marvel quill silver le ponemos la canción de quill silver de esta vez de x-men apocalipses donde todo el güey hijo de puta tan rápido saca a todos los alumnos de tarjeta y ver espoiler dudo que nadie ha visto esto sí va a ser spoiler para los que no han visto resident evil no soy tan culero para cagarles películas como resident evil capital final o triple x reactivado thunder cage tal vez sí un poquito pero no no porque capaz si me cierran este vídeo y no quiero que me lo cierren bueno aquí nos enseña que consigue un puto ralz en un puto minuto que nosotros damos una millón de vueltas y jamás conseguimos un ralz en los últimos tres capítulos que hice de pokemon jamás conseguí un puto ralz y buscándolo de mierda nunca lo encontré como ya les dije les dejo el fin el vídeo al final de este vídeo jaja bueno usamos una una y no le bajó nada de vida salgan o sea que que mierda no y lo atrapa el hijo de puta y en verduras no 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 entiendo como hay gente así neta ok una pequeña pausa bueno después de que ya se puede blascos o blascos o blancos o blancos o vascos algo así no me acuerdo como se llama hablamos con nuestro padre que necesitamos hacernos más fuertes y nos tenemos que ir a la ciudad férrica para enfrentarnos al primer gimnasio pokemon y que tenemos que ser más fuerte que interesante nos vamos a la ciudad férrica y nos encontramos con este hijo de puta que nos detiene que deje de adivinar forma de vestir es un entrenador quizás me equivoqué porque ustedes ya no son todavía no es un entrenador correctamente así que para el principio no es lo que nos dice que nos vayamos tres kilómetros a la chingada y vamos a capturar vamos a capturar unos pokémones pero que tengan chingones ojalá y nos encontremos un puto azuliza que es el puto pokemon que me encanta a mí aparte del trico trico es un pokemon que what que siempre me encantó de la serie de ash caption cuando el wey se siente como que vaquero bien verduras a este puchillena que ya le bajé casi la vida vamos a mochila y ya me pasé las pokebolas y las usamos las pokebolas que mierda que mierda es por punto ok lo vamos a llamar como llamamos como llamamos como llamamos como vamos a llamar ya se ya se看 ya se sí 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 ya 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 no sé creo que es mujer no sí 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 es mujer entonces vamos a llamarlo qué 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 ustedes preguntarán qué es que quién es una diosa egipcia no me acuerdo de qué creo que es este protectora de la oscuridad o protectora del inframundo a partir de anubis no me acuerdo qué diosa es pero es una diosa diosa de la oscuridad creo que es no me acuerdo otro pochillena creo que es por alguien de su manada próximamente nos va a salir un puto alfa de mierda no en este gol para saber nos va a ser el otro pochillena toma toma la si es el mismo creo vamos quiero una solita quiero una solita un puto gusano yo no quiero después que se convierte en un puta mariposa o no sé en qué vamos huyendo quiero una solita ya vamos de aquí te sale la solita y vamos a matarlo creo que vamos a capturarlo es de nivel 5 nos conviene porque lo podemos aumentar a nivel ya son los nivel 8 ya que aumentamos 3 creo que no si lo mato aumento de nivel y serían cuatro veces en un capítulo ya que sería injusto o sea que no más en cuatro veces en cada capítulo aumentaremos de nivel eehh ok vamos a ver otra vez destructor y ok pero todavía está no está muy bajo entonces a mierda no 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 porque montera absorber vamos a utilizar absorber de cuanto le absorbe de vida no le tengo que absorber mucho y lo mata al hijo de puta pinche trico pendejo estás bien pendejo trico en serio no mames tanto que nos cuesta en serio bueno vamos a seguir buscando y nos sale jay nos sale otro maril 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 creo que su evolución es azul azul y salgo así no me acuerdo vamos a utilizar destructor nos bajamos eso vamos a utilizar absorber obviamente para ver cuánto le baja de vida si le bajan casi mucho exacto a esa queremos entonces a perder el riso de defensa espero que no tenga solamente ese poder espero que no tengas solamente ese poder porque si no me voy a chingar y yo solito y bonito vamos a utilizar una pokebola cuando ya están debil ya no se pueden no pueden luchar para salir de la pokebola y atrapado jay madafakas bueno se registra en el pokédex lo vamos a registrar en el pokédex y quieres ponerle un nombre sí obviamente no sé qué nombre le voy a poner pero es hombre así que un nombre de de anime vamos a ponerle eso le vamos a poner chingada madre ok vámonos y bueno hasta aquí les dejo el primer capítulo de pokémon de pokémon esmeralda vamos a ir a que se recuperen todos los pokémones dañados y no dañados como tricón y el centro de salud para los pokémones donde entramos al centro de salud vamos vámonos ya por fin y a viajar este es el primer capítulo de pokémon como ustedes lo desearon pokémon estar de regreso y edición esmeralda próximamente subiré el segundo segundo capítulo y seguirá el capítulo 2 de celda mishikap jay madafakas entonces hasta luego hasta mañana se despide su amigo y vecino clon deadpool y nos veremos el siguiente vídeo hasta mañana bye hasta luego gente de youtube i 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